Suscriptores, últimamente no he grabado videos y he subido otros, por una facha de videos, porque asume un show, que no grabo videos, porque estoy estudiando, porque aún es verano, en Argentina, en Sol, si puedes... No me digas de mí, en la calle, que no, jajajajaja. Ok, ah! Así que es una canción, por los videos. Como último video de este día. PAS! Soy nuevo. Nuevo en diciembre. Nuevo, 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 nuevo. Ya sé que uno tiene sus historias, uno tiene cuatro, pero uno se descubrió, y uno tengo tres. Otro, tres, tres. 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 Tres! Como eso hace así, 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 así. Así, dale, no toca con alma, creyendo, creyendo, creyendo. No, no toca, no toca, no toca. Por favor Por los pejitos Por atrás, no por ellos A ver un video de losadores Por favor Suscribanse Suscribanse Sí Suscribanse, Suscribanse ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.